Vamos a las preguntas y respuestas. A ver, Jesús, ¿cómo estamos? La primera, si un abogado, atención, si un abogado se vuelve loco, ¿qué hace? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? Renuncia a la abogacía. No, 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 pierde el juicio. Vamos, Jesús, con la próxima. ¿Cómo se llama, esta es de cultura, cómo se llama el hermano de Platón? Ya. ¿El hermano de Platón? Platito. No, no, cucharón. No, 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 no se puede. Bueno, vamos con la tercera, por el amor de Dios. Concéntrese, por favor. ¿Qué se necesita para encender una vela? Vamos. ¿Fuego? No, 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 no. Que esté apagada la vela, ¿me entiendes? ¿Qué se necesita para que se encienda? La vela, partimos que la vela estaba apagada. Bueno, vamos con la otra, rápida, rápida, por favor. Sigo con trampa. Sigo con trampa. Sigo con trampa. Sigo con trampa. Escuche bien esta. Esta es brutal. Le pongo panceta a esta. ¿Qué cuentan? Escuche, escuche. Usted para dormir cuenta ovejitas. Sí. Ahora, ¿qué cuentan las ovejas para poder dormir tiempo? Eh, personitas. No, no, cuentan con sueños, ¿eh? Cuentan con sueños, ¿eh? Claro, si la oveja tiene sueño, cuenta con sueños. Vamos a la última gerencia. Está ahí, 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 decidiendo en esta semana. Decido trabajar la semana que viene. Bueno, bueno, ¿cuál es la mejor cura para la caspa? ¿Cuál es la mejor cura para la caspa? Tiempo. Eh, no puedo decir ninguna marca al aire. Uno de esos champús que hace que se te caiga. No, no, no. La mejor cura para la caspa es la calvicie. Es fantástico. No tenés caspa. No hay pelo, no hay caspa. Lamentablemente, oh, 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 oh. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer?